de la noche es la fiscalización de las municipalidades. Esto se da con la noticia de que va a juicio el alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, por entre otras cosas, negarse a ser fiscalizado. Él no entregó el reporte contable de los gastos de la municipalidad del año 2009 al 2012, requerimiento que le hacía la superintendencia de administración tributaria. Pero escuchemos cuáles son las palabras del alcalde de Antigua Guatemala, que aún con todas las pruebas sigue criticando a quienes lo acusan. Escuchemos. Porque la CICIG en Guatemala no ha ganado ni un solo caso. Es el caso de Pavón que no lo ha ganado. Es el caso de los falde de Spice que no lo ha ganado. Es mi caso que no lo ha ganado después de tres años y medio. Pero estos ineptos, incapaces del Ministerio Público, les vienen a enseñar mañas. Y por eso ustedes se han dado cuenta que ahorita renunciaron dos. Dos asesores de la CICIG y uno del Ministerio Público. ¿Para qué? Para combatir las mismas irregularidades, incapacidades del Ministerio Público y sus mismas mañas para poder y querer condenar específicamente a la gente. Las palabras de Adolfo Ibar, alcalde de Antiguo Guatemala, que no se queda corto para criticar a la CICIG y a quienes lo señalan a él. Y el MP. Y el MP también. Bueno, ¿qué opinan de las palabras de alcalde? Reelecto, por cierto, ¿no? Entonces eso también nos pasa en las elecciones pasadas. Reelecto en las elecciones pasadas. Sí, porque ahora ganó la señora Asensio. Pero digamos, eso nos abre también la pregunta de que la comunidad sigue votando a favor de estas figuras controversiales. Por supuesto, mira, lo que hace un alcalde, lo primero que hace un alcalde cuando entra a reelección y entra a hacer política es ganarse las aldeas. El voto duro del alcalde no está en los cascos urbanos. Digamos, por cien gentes que voten del casco urbano, votan mil de las aldeas. Entonces tiene que ir a las aldeas y tiene que luchar con las aldeas. No digan que no, porque así es. Primero se tienen que ganar las aldeas. Y entonces compran a las aldeas. Y ahí está el poder de los cocodes. Yo por eso regreso a los cocodes otra vez. ¿Qué pasa en la ciudad capital? Donde sabemos que hay un claro inicio de manejo discrecional. Yo vivo en la zona 18 donde está la mayor cantidad de votantes y donde miras vos que empieza a hacer el maquillaje el otro. Y gana con un 50%. El fenómeno de Álvaro Arzú es interesantísimo porque Álvaro Arzú gana en las zonas de clase media, que son los sectores que por su nivel de ingresos pueden pagar servicio privado de recolección de basura, tienen alguna alternativa agua, el tema del transporte no les afecta tanto. Y entonces digamos que es un segmento que el servicio de la municipalidad le parece tolerable, aceptable, aceptable, entonces votan por Arzú. Pero donde vemos que están los focos de mayor pobreza en la ciudad de Guatemala, que es donde realmente se agudiza el problema del transporte, la falta de agua, el problema de la basura, ahí Arzú es derrotado significativamente. Y también en las zonas de clase media alta para arriba, que entonces ya son segmentos donde ya le cuestionan más Arzú. Entonces, por ejemplo, Arzú vemos que arrasa zona 7, zona 11, zona 12, zona 13, zona 16, zona 17, zona 18, que son los segmentos de clase media, que políticamente es un estrato que le pide poco a sus autoridades. que está feliz sin tantos problemas. Sin tantos problemas, porque encuentra soluciones privadas a muchos de los problemas y lo público no le afecta. Y por ejemplo, los servicios de la municipalidad le parecen aceptables, porque no le demanda mayor problema. Porque son decorativos. Donde el tema del agua, por ejemplo, no es tan grande. Porque hay unos lugares en donde el problema del agua es fuerte. Pero a esa victoria de Arzú, contra ponerle, por ejemplo, que 21, 22% que saca veneno, por ejemplo. Y son por un 9. Y el mismo Canela, cuando participó en la elección alcalde de la ciudad de Guatemala, también andaba por la 23, 25, por ahí andaba. Quiere decir que hay, por lo menos... Hay un voto descontento. Hay un voto descontento que los candidatos contra Arzú no han podido capitalizar. Arzú tiene un voto duro de más o menos 35%. Históricamente lo vemos reflejado de elección a elección. Pero luego hay otro segmento de entre 25 y 30% de la población de la capital que dice, si no hay un mejor candidato, voto por Arzú. Y así es como se compuso el 64, 65% que sacó Arzú en las últimas elecciones. Su voto duro, más ese voto que dice, pues no hay otro. No hay otro. En la elección pasada, ese voto, ese 30% volátil, una parte se fue con Canela y otra parte se fue con Sinibaldi porque decían, bueno, le veo una competencia un poco más fuerte a Arzú, pero ante ausencia de competencia. Ahí es donde se ve lo que les digo. La ciudad, como el nicho de la clase media, es un segmento que le pide poco. Pero hablamos de Quetzaltenango. Hablamos de ciudades como Cobán, como Quetzaltenango. Porque ahí es donde encuentras la macoya de los problemas. Esta alcaldía, al que le pagaban electricidad, la gente, los quetzaltecos, quetzaltecos y Chela es un lugar que conozco bien, llegaba, pagaba su electricidad todo el tiempo. La moni nunca pagaba la electricidad. Al Inde, por ejemplo. Donde se hicieron préstamos y se malutilizaron también. Y se malutilizaron. Y te voy a mi pueblo, Chimaltenango. Yo vengo de Chimaltenango. Ese, el túmulo más grande de Centroamérica que hicieron ahí, eso fue un robo. Eso fue un robo. ¿Dónde están las comunidades? Es la pregunta que yo sigo haciendo. Hablemos de este tema, que por cierto, Vivar también está siendo investigado por eso. Empresas de cartón, donde se estafa la misma comuna por 20 millones de quetzales. ¿Es algo, un modelo que se está replicando y que ha tenido éxito para poder hacer negocios familiares? Es que veamos, el modelo Medrano es el mismo modelo de Vivar, es el mismo modelo de las alcaldías de Huehuetenango, vinculadas a Gloria Torres. Y las de Petén. Y las de Petén, vinculadas a Barquín y a Valdizón. En fin, digamos, esto es un sistema que abusa justamente de esa falta de capacidad de fiscalización de la Contraloría. Y que abusa también de la falta de rigurosidad de los procesos de compras y contrataciones a nivel de las municipalidades. Entonces, ya se generó esa norma de decir, bueno, el alcalde pone a sus primos a dirigir empresas constructoras, entonces jinetean los recursos entre ellos. Antes, cuando se permitía la ejecución de de obra vía ONG, el cuñado del alcalde dirigía entonces también la ONG, entonces todo en familia hacían el triangulito. Ese es el modelo que está replicado en las trescientas treinta y ocho municipalidades. Ahora, ¿cómo empoderás a las comunidades que, como decía Estuardo, las cree responsables, principales de la fiscalización de sus autoridades locales? ¿Cómo empoderás a esas comunidades para poder denunciar, para no tener miedo de levantar la voz en contra del alcalde? Mira, yo creo que lo primero es que las comunidades tienen que tener mucho cuidado con los cocodes. Acuérdate que allí es donde empieza también la cosa, porque la comunidad elige a su cocode, a su comité. ¿Ese es el primer filtro? Sí, ese es el primer filtro. Entonces, ¿a quiénes están eligiendo? Los alcaldes y los diputados, rápido, le echan al ojo, digamos, al más buzo y al de la comunidad, ¿verdad?, que está en el comité de educación, el comité de salud, el comité de no sé qué, y lo agarran. Lo agarran, quiere decir, lo compran. Y ahí hace, ya hay una anomalía. Porque este le asegura entonces que empresas, la empresa del primo, la empresa del sobrino, y el reporte de Petén, es magnífico en señalar cómo desde Petén, los clanes Barquín y el clan Valdizón, utilizaron 650 millones para comprar municipalidades. Vamos a hablar de ese reporte y sobre todo de estas estructuras, de estas estructuras que ya se han instalado en los municipios. Le hacemos la invitación siempre para participar de este debate con el hashtag SF Alcaldes Corruptos. Regresamos después del corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!